Saludo a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Yadira Hidalgo. ¿Cómo estás, Yadira? Muy buena tarde. Muy buena tarde también para ti, Luis. ¿Qué tal? Pues bien, platicar contigo en unas horas se estará conmemorando a nivel internacional el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, por supuesto, preguntarte cómo se encuentra Jalapa en relación al tema de la equidad y género. ¿Cómo se encuentra Jalapa en materia de violencia de género, sobre todo contra las féminas? ¿Cuáles son los números que se está haciendo? Bueno, mira, el pasado viernes hicimos el informe de labores del Instituto. Y bueno, yo te puedo comentar acerca de lo que desde el Instituto Municipal de las Mujeres hemos podido cuantificar, ¿no? De acuerdo a las asesorías y a las atenciones que damos. Y bueno, estamos viendo o encontramos que muchas mujeres en Jalapa que se acercan al Instituto vienen porque padecen violencia psicológica por parte de personas muy allegadas, algunas veces su pareja, su novio, ¿no? La persona con la que comparten su vida. Y mucha de esa violencia se produce en el hogar. Entonces, nos parece que la violencia, bueno, ahí está, está latente y pues que necesitamos seguir implementando mayores medidas, sobre todo ahora que nos encontramos en un marco de alerta de violencia de género para 11 municipios, de los cuales, pues, Jalapa es uno de estos municipios que está dentro de la declaratoria. Para ello, lo que se ha implementado desde el ayuntamiento de esta ciudad capital es un plan de 10 puntos para darle respuesta a esa alerta de violencia que contempla varias acciones, unas con público abierto y otras hacia el interior del municipio, porque, bueno, pues hay que empezar por casa también y necesitamos sensibilizar al funcionariado municipal para que puedan atender cómo se debe, ¿no?, el tema de las mujeres, el tema de la violencia, quienes también lo atienden, como son otras dependencias municipales, como el municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía sigue habiendo mucha violencia en diversas partes de este municipio. No se acaba con una alerta de violencia de género, como lo mencionaba una de las entrevistadas. Sin embargo, se pueden hacer muchas cosas. Te preguntaría, ¿cómo cambiarle el chip a los ciudadanos en Jalapa para abrirse a esta visión de respeto pleno hacia las mujeres, el trato igualitario en todos los sentidos, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico? ¿Cómo brindar esta visión, este cambio? Porque conocemos de casos exitosos en otras partes del mundo en donde la equidad y género es una cuestión natural, en donde no hay ningún problema, y en cambio en Veracruz o en México se siguen presentando algunos asegúnes, ¿no? Pues mira, yo creo que sí debe de haber un mensaje muy claro, de parte, sobre todo, de tomadores de decisiones importantes, que den este mensaje a la población, de que el tema de la violencia contra las mujeres y de la igualdad de género es tan importante como otros temas estructurales, ¿no?, para el buen funcionamiento de toda democracia. Entonces, primero, tenemos que también querer la ciudadanía entender estos temas, porque se habla mucho de igualdad de género en todas partes, ¿no?, pero poco se entiende sobre todo lo que implica, y lo que implica es un cambio de mentalidad que para empezar las personas deben de estar abiertas a recibir esta información, y sobre todo los varones entender que cuando hablamos de estos temas no es un ataque ni personal ni frontal al colectivo de varones, sino que es una reflexión muy fuerte y muy profunda que las mujeres hemos realizado desde hace muchísimos años y que se ha visto concretada en, por ejemplo, la elaboración de reglamentos, de leyes, de políticas públicas, que no han sido gratuitas para nosotras, sino un reflejo del enorme trabajo que han realizado las mujeres organizadas. Entonces, comprender esto desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista político e incluso filosófico, creo que nos ayudaría mucho a abrirnos de manera positiva a este debate y cambiar esto que dices tú, ¿no?, el chip mental que tienen las personas y sobre todo facilitar que esos obstáculos, que esas murallas mentales que tenemos se vayan derrumbando poco a poco. Ya diría algo por último, ¿qué se va a desarrollar como parte de la celebración de este Día Internacional de la Mujer aquí en Jalapa, dentro de lo que ustedes tienen programado en la dirección del Instituto Municipal de las Mujeres? Y sobre todo, pues, la invitación más temprana a todos los que nos escuchan a no celebrar nada más el día 8 de marzo, sino a tratar de ser congruentes en esta lógica de respetar a las mujeres todo el año, ¿no? Eso que dices es muy importante. El 8 de marzo es un día para conmemorar, para reflexionar, pues, todos los logros que hemos alcanzado las mujeres y también para hacer la lista de aquellos pendientes. Y no debe ser solamente un día, deben de ser todos los días de todos los años, porque hace falta todavía mucho. Y, bueno, desde el Ayuntamiento de Jalapa, cada año intentamos hacer una jornada, una jornada que dure el mes completo para tener esa presencia que es importante para cambiar esas estructuras mentales de las que hablábamos hace rato. Y, bueno, nosotras vamos a tener varias conferencias, vamos a tener funciones de teatro. El día de mañana, pues, el evento institucional donde se van a reconocer a mujeres del municipio que tienen una labor destacada. Tenemos conciertos también, recitales, varias conferencias, una feria de mujeres artesanas en los lagos el día 12 de marzo, también la presentación del libro de cuentos, historias de niñas extraordinarias en el agora de la ciudad, el miércoles 22 de marzo a las 6 de la tarde, una feria de fomento al empleo para mujeres que se va a realizar el jueves 23 de marzo a partir de las 10 de la mañana. Y, bueno, varias otras actividades que con mucho gusto les hacemos llegar a ustedes para que las puedan estar difundiendo. Muchísimas gracias, Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, por tomar el teléfono, platicar con el auditorio en contacto y, por supuesto, no anticipadas, pero un abrazo, una felicitación por el esfuerzo que realizan, desarrollan y nuestro reconocimiento pleno a todas las mujeres en este próximo día y en todos los días del año, la verdad. Muchísimas gracias, el esfuerzo de los medios para combatir la desigualdad también es muy importante y gracias por el espacio. Gracias.